Te cruzaste mi camino, sabor dulce del destino Lo amargo y lo salado del pasado en tu boca se perdió Si estuvieras a mi lado corazón ideal sería todo para mí Desde que te conocí, descubrí el sabor del amor Diez, once, hasta doce doctores tengo que visitar al día, si no... Lo tomaré en cuenta para las próximas visitas Y la esperada para que lo reciban a uno Mire para allá mi doctor Ay, esas angelitas cayeron del cielo justo como me la recetó el doctor Yo no te receté nada Raúl, Raúl, ¿estás bien? Milagro, el doctor Juan Daniel me salvó Es usted un ángel, un santo ¿Cómo es que sigues soltero, doctor? Señoritas, me apuntan sus datos para el reporte médico Como fueron testigos Muy agradecido De nada Y puedes despedir gente y todo Sí, por ser la chef de cuisine Es parte de mis atribuciones Compro los ingredientes, el aceite ideal Porque es con girasol Y propongo las recetas de los platillos Te felicito Desde el colegio decías que serías chef Y lo lograste Sí, siempre consigo lo que me propongo Y merezco La verdad, sí Ahora solo falta que la chef nos invite a comer En otra ocasión Ahora sí me disculpan Nos vemos otro día ¿Y cómo? ¿Cuándo sería su ocasión? Ahora que leo con mi mamá vemos eso Oye, mi doctor Esta no está prendiendo, ¿verdad? Ya leído Ya leído Disculpa, pero tu amigo no está bien ¿Pasa algo? Mi amigo el doctor ¿Y tú qué haces aquí? Se deslumbró con tu belleza Con permiso Menos mal estamos relacionados Si no, ¿quién sabe cómo me tratarías? Me estaba ahogando Está bien Mejor me voy Aquí solo maltrato recibo Gracias Eh... Victoria Juan Daniel Encantado ¿Lista, amiguis? Nos vamos Nos vamos Pusiste mucha sal Te he dicho que una persona debe consumir más de dos gramos al día Tú le pusiste 4.1 gramos Aquí no puede entrar Solo venía Nada, salga de aquí Esta es Antonia, la nueva cocinera Chef de cuisine Cierto, disculpe Es que yo le estaba siguiendo ¿Cómo? ¿Usted me estaba espiando? ¿Qué le pasa? Mira, con sabor, yo me puedo ofender sola No, no, baje esa salsa Manolo El cuchillo Espere He seguido su arte culinario Porque soy Juan Daniel El hijo de Agatha La dueña ¿Gusta algo de comer? ¿Qué le pasa? Sí, qué le pasa también ¿Qué le pasa también? Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.